Poblito Poblito Yo no quise ser así Amor Siento que ya te perdí Mi amor Se me cruza en la cabeza Que no me querías más Yo no quería estar tan solo Y con un gozo te peguen al Porque no tienes perdón Lo que hice amor No me tengas consecuencias De lo que fue mi error Solo con mi corazón Roto te pides gozado Solo quiero que tú escuches Lo que siente mi corazón Que si te vas Yo sé que no vas a regresar Y yo lo sé Que lo que hice no tiene perdón Perdóname 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 ¿Qué tonto fue? Ya te perdí Que si te vas Que si te vas Yo sé que no vas a regresar Yo lo sé Que lo que hice no tiene perdón Perdóname Perdóname Que si te vas a regresar Que si te vas a regresar Ya te perdí Ha sido un placer Ha sido un placer Tocar con tu corazón Estos cuatro años Fueron maravillosos Te deseamos lo mejor De parte de tu grupo Alta base Cumbra Cumbra Yo lo que hice no tiene perdón Y yo lo que hice no tiene perdón Lo que hice no tiene perdón Lo que hice no tiene perdón No te sé las consecuencias De lo que fue mi error Solo con mi corazón Roto en mi vida y destrozado Solo quiero que tú escuches Lo que siente en mi corazón Que si te vas Que si te vas Yo sé que no vas a regresar Y yo lo sé Que lo que hice no tiene perdón Perdóname Perdóname Que tonto fue Ya te perdí Que si te vas Yo sé que no vas a regresar Y yo lo sé Que lo que hice no tiene perdón Perdóname Perdóname Que tonto fue Ya te perdí